partido del antepasado al pasado y ahora otros tantos más así es que ya veremos qué es lo que está generando en esta oportunidad por lo pronto inicia la fiesta del fútbol a través de la señal de TVC Deportes le reiteramos el saludo en esta transmisión y gracias a toda la gente que ya se está comunicando a través de las redes sociales tanto las personales como las de arroba TVC Deportes para que puedan disfrutar de este partido mi estimada Silvana te reitero el saludo en esta transmisión te saludo con muchísimo gusto Leo y bueno ahí ya estarán apareciendo las redes sociales para que se comuniquen con nosotros nos manden sus mensajes a quienes apoyan desde donde nos están escuchando qué están haciendo mientras ven el partido porque sé que hay muchos que lo ven en el trabajo que tal vez están ya cenando no disfrutando obviamente y también que lo acompañan ahí con muchos alimentos así que para que nos compartan pues cómo disfrutan de este arranque la jornada 7 de la Liga de Plata o esa línea de 5 o un 4-4-2 según la jugada de repente ahí queda Loroñe Vallejo o un 4-3-3 le puede pegar la tiene Celaya le puede pegar prefiere el pase adentro gol 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 del Celaya después de tanto buscarlo lo tuvo al minuto 16 hay tarjeta hay todo pero Baltasar Baltasar marcó el primero del partido el de Guadalajara de 27 años anota su segundo gol en lo que va del torneo hay que recordar que también sumó una unidad muy importante con el conjunto de Puebla cuando estuvo en la Liga MX y que ahora que regresa a la Liga de Expansión pues sin duda le ha dado muchísimo al equipo de Toros y de esta forma es como hace esta segunda anotación en su cuenta personal con la camiseta del Celaya lo vuelve a hacer de esta manera una gran jugada por el costado de la izquierda con nosotros a través de arroba TVC Deportes ya la tiene Tamay dejó de arribado un elemento de Celaya dice el central que todavía está en juego abriendo por el costado de la derecha va por arriba prefiere no el servicio dentro del área abajo Loroñe le pega gol 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 de Tepa en una gran jugada por parte de Tamay que se queda con el esférico el servicio que va raso la tiene Loroña con un gran control y el partido se pone uno a uno en el Tepa Gómez la calidad individual que tiene Luis Loroña siendo de esta forma su primer gol con la camiseta del Tepatitlán no había anotado en seis partidos que lleva también cinco como titular y que bueno que viene procedente de Cancún se estrena de esta forma con el equipo de Tepa y que mejor que darle el empate en estos 26 minutos que llevamos de partido línea de fondo encuentra para el servicio rechace defensivo primer poste bien encontrado en la posición la defensiva del equipo de Tepa tres contra cuatro se va a agregar otro más del conjunto Tepatitlense intenta por el costado de la derecha quiere hacerla personal o no se entendieron algo raro en esa última jugada después se vuelve a alargar la tiene todavía de larga distancia se hace del espacio le pega ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tepa! parece que por fin van a ganar ¡Gol de Aguilar! ¡Gol! ¡Gol que le da vida al conjunto de casa! Totalmente y más por la situación lo que significaría esta victoria para el conjunto de Tepatitlán ante un equipo tan ofensivo y que te generó muchísimos y bueno de esta forma Mario Aguilar el de Morelos de 21 años pues hace también su primer gol en este torneo y también con la playera del Tepatitlán uno de los refuerzos para la actual campaña alguien que tiene una experiencia sobre todo en las fuerzas básicas también de Cruz Azul y que bueno estuvo mucho tiempo en tercera división hasta que el Tepa lo vio y lo llamó para formar este equipo y de esta forma pues hacer esta primera anotación en una sola jugada se quitó a tres de encima después la central le costó muchísimo trabajo el poder hacer la conversión no pudo llegar justamente desde mucho desde la carrera lo hubieran marcado se acabó el partido y bueno de esta forma termina dándole la vuelta al marcador 2 a 1 termina ganando el Tepatitlán un gusto acompañarnos quédese todavía en la señal de TBC Deportes porque que te lo que